El Mundial de Qatar 2022 se jugará en 8 increíbles estadios que no están a más de 35 kilómetros de Doha, capital de Qatar. El diseño de todos estos recintos está inspirado en elementos tradicionales y de la cultura de Qatar. Para este mundial se tuvieron que construir 7 de los 8 estadios en los que se jugarán los 32 partidos. En este video te voy a mostrar cuál fue la inversión de cada uno de estos estadios en los que se jugarán los partidos de la Copa Mundial de Qatar 2022. De acuerdo con Business Insider, Qatar fue seleccionado como sede del torneo en 2010 y gastó 229 millones de dólares preparándose para él. Esta cifra es 16 veces superior a lo que Rusia gastó para el Mundial de 2018. Y aunque esta cantidad ya es muy alta, el Ministerio de Finanzas aseguró que se tuvieron que gastar 500 millones de dólares semanales durante varios años para cumplir con la meta. El proyecto de infraestructura más grande en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Empecemos con el estadio Albaid, ubicado en la ciudad de Alcor a 35 kilómetros al norte de Doha. La capacidad de este estadio es para 60 mil personas. Su inauguración fue en 2020. El costo total de este recinto fue de 847 millones de dólares, según Sky News. El estadio Lusail, ubicado en la ciudad de Lusail a 20 kilómetros al norte de Doha. La capacidad de este estadio es de 80 mil personas. Su inauguración fue en 2022. El costo total de este recinto fue de 767 millones de dólares, según Sky News. Estadio Ahmad Bin Ali. La capacidad de este estadio es de 40 mil personas. Su inauguración fue en 2020. El costo total de este recinto fue de 360 millones de dólares, según Sky News. Estadio Alhanou, ubicado en Alhuacraj, a 22 kilómetros al este de Doha. La capacidad de este estadio es de 40 mil personas. Su inauguración fue en 2019. El costo total de este estadio fue de 597.4 millones de dólares. Estadio Al-Tumama, ubicado en Al-Tumama, a 12 kilómetros al sur de Doha. La capacidad de este estadio es de 40 mil personas. El costo total de este recinto fue de 342.5 millones de dólares. Education City Stadium. Estadio Al-Tumama, ubicado en Al-Rayyan, a 13 kilómetros al noreste de Doha. La capacidad de este estadio es de 40 mil personas. Su inauguración fue en 2016. El costo total de este recinto fue de 700 millones de dólares, según Sky News. Estadio Khalifa Internacional. Estadio Al-Tumama, ubicado en Aspire, a 5 kilómetros del oeste de Doha. La capacidad de este estadio es de 40 mil personas. Su inauguración fue en 1976, pero en 2014 se remodeló y volvió a abrir sus puertas en 2017. El costo total de este recinto fue de 326.4 millones de dólares, según Sky News. Estadio 974. Ubicado en Ras Abu About, a 10 kilómetros de Doha. La capacidad de este estadio es de 40 mil personas. Su inauguración fue en 2017. El costo total de este inmueble fue de 230 millones de dólares, según Yahoo Sports. Estos fueron los ocho estadios que albergarán los partidos de la Copa Mundial de Qatar 2022. Como podemos ver, para poder albergar a los miles de aficionados que asistirán a la justa mundialista, el país tuvo que hacer inversiones millonarias para la creación de estadios de primer mundo. Ahora solo queda disfrutar de los increíbles partidos que se jugarán en estos increíbles estadios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!